Rock and roll desde Ecuador, rock and roll desde la mitad del mundo, te saluda César Ron y lo prometido es deuda esta semana de weekend, Egos at the Steak para todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, que por cierto en Youtube es KissKeyCollectorCésarRon y en lo que es el grupo en Facebook es Today in KissKeyBot and Video, valga la oportunidad presentamos lo que es esta primera versión de lo que era el Egos at the Steak pero en su versión nativa, natural, de lo que era simplemente no una presentación a colores sino como lo están viendo ahí, sino más bien algo en papel solamente inclusive se llamaba Ego' is at the Steak, otros Egos at the Steak diferentes versiones les mostramos respectivamente para los que me están siguiendo y si no, les invito a que miren justamente dentro del grupo y se suscriban al mismo y bueno, entonces vamos a tratar este Egos at the Steak porque la versión original solamente venía con 10 tracks miren esta joya ya no viene con solamente los 10 tracks sino se agregan lo que son 8 adicionales con lo cual es un Double Album y son 18 grabado en la arena de Wembley en septiembre 9 de 1980 el día de hoy justamente cumpliríamos lo que son 43 años desde este grandioso concierto y justamente para los que somos coleccionistas se sacó lo que era una versión por parte de Goodfather Records que es esta de aquí en la cual, bueno, aquí dice 30 aniversario ahorita estamos en aniversario número 43 hace 13 años donde se sacan mejoradas todas estas canciones y que a continuación les comparto un poquito es un Triple Gat Default vienen las fotos que vimos en el LP original pero aumentando otras adicionales y mostrando lo que era la narración de cada uno de los entre comillas personajes de Kiss aquí vienen todas las giras que empezaron desde esta época en Masked de Palladium en Nueva York la única en América y se fueron hacia otros continentes al señor Paul Stanley y a The Rocketman Ace Freed entonces es una bonita versión es un doble álbum en CD igual que lo que fue esta versión que les acabo de mostrar en vinil miren igual las fotos excelentes de esa época aquí justamente la marca de Goodfather Records ok entonces hasta ahí se hubiera acabado el video pero no nosotros somos diferentes y damos más que es lo que vamos a hacer es mostrar lo que sucedió después de que Rocket Ride Records como saben no fue este 9 de septiembre el primer concierto en lo que fue la arena de Wembley hubo un concierto anterior el día justamente 8 de septiembre entonces que es lo que saca The Rocket Ride Records saca un álbum en CD cuádruple que justamente lo podemos ver en esta parte de aquí memorando a cada uno de los miembros aquí está la gárgola de Gene tenemos al del espacio con una espada de Ace las flores de para el lover para Paul Stanley y también tenemos las celdas para el nuevo baterista de Kiss que en este caso sería Eric Carr ahora veamos lo que trata justamente lo que es este álbum en el interior bueno ahí tenemos la parte donde van los discos respectivos si con las entradas para que vean que fue desde el 8 donde justamente tuvo un concierto adicional y eso es lo que vamos a compartir dentro de los canales en este caso ya le vamos a enviar el link en la publicación y este es el booklet respectivo donde justamente en la revista Musical Express del año 1980 se saca un artículo llamado Egos at the Stake y en base a eso es lo que se genera justamente el nombre de lo que es este álbum miren entonces estas maravillas vamos a compartirlas ya pronto justamente en los links busquen de los comentarios y no se olviden de suscribirse a nuestros medios digitales que les acabamos de mostrar bendiciones totales desde la mitad del mundo les saludo César Ron y be part of the Kissery today in Kissery but on video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!